Iglesias incendiadas, estatuas de la reina destrozadas y detrás un pueblo furioso por un genocidio oculto. Canadá desentierra su pasado sangriento. Hace varias semanas que miles de personas se manifiestan en todo el país. La razón es un descubrimiento escalofriante. Más de mil tumbas de niños indígenas que murieron como consecuencia de un plan de desarraigo brutal que ejecutaron el gobierno con la Iglesia Católica durante más de un siglo. Un conflicto que incomoda. Y que promete seguir escalando en uno de los países más tranquilos del mundo. ¿Cuál es la historia detrás de esta matanza? ¿Y hasta qué punto este hecho del pasado puede detonar el presente? Canadá fue colonia francesa y británica. Se independizó de Inglaterra en 1867. A diferencia de otros países, lo hizo de manera pacífica y sin desprenderse de su influencia. De hecho, tiene un sistema de monarquía parlamentaria. Esto significa que reconocen a la reina Isabel II como su jefa de Estado. Pero, el que gobierna, es el primer ministro. Recién en 1982 logró la independencia total. O sea, poder elegir su parlamento sin tener que consultar a los británicos. Entre 1883 y 1997, el gobierno canadiense ejecutó un sistema educativo para imponer su cultura dominante a la población indígena, que se divide en tres grupos. Naciones originarias, Inuit y Metis. Cerca de 150.000 niños fueron distribuidos en 139 escuelas pupilos o internados que eran manejados por la iglesia. Los arrancaron de sus familias, su idioma y su cultura. La mayoría fueron maltratados y vivieron en condiciones inhumanas. Algunos fueron abusados sexualmente. En 2015, la comisión que investigó ese periodo calculó que murieron entre 4.100 y 6.000 niños. Lo denominaron un genocidio cultural. ¿Por qué ahora se generó una revuelta social? El uso de un radar de penetración terrestre permitió que el 28 de mayo se descubrieran 215 cuerpos de niños indígenas enterrados en una escuela de British Columbia. El 24 de junio se encontraron 750 tumbas sin marcar en una institución de Saskatchewan. Y a comienzos de julio aparecieron los restos de 182 niños en otra escuela de British Columbia. No se saben las causas de muerte. Tampoco la identidad de los cuerpos, porque las autoridades no documentaron nada en esa época. Esto disparó una ola de movilizaciones en todo el país, en su mayoría pacíficas. Pero la situación se fue de las manos. Más de una decena de iglesias fueron incendiadas o vandalizadas. Se derribaron estatuas de la reina Victoria y la reina Isabel II. Esto pasó el 1 de julio en el Canada Day, el aniversario donde celebra su autonomía del imperio. A la par, muchos sobrevivientes se animaron a compartir sus historias. El mensaje de las organizaciones indígenas es claro. Para que haya reconciliación, tiene que contarse toda la verdad de este genocidio cultural. Exigen que la iglesia pida perdón, empezando por su jefe máximo, el Papa. Francisco habló del tema, pero no se disculpó. Estos momentos difíciles representan un fuerte reclamo para todos nosotros, para alentarnos del modelo colonizador y también de la colonización ideológica de hoy. Y caminarse de lado a lado en el diálogo, en el respeto reciproco, y en el reconocimiento de los derechos y valores culturales de todas las hijas y hijas del Canadá. Los líderes indígenas van a tener una audiencia en Roma y esperan que el sumo pontífice viaje a Canadá a pedir perdón. En estos días, el gobierno tuvo un gesto histórico. Por primera vez en su historia, nombró a una indígena como gobernadora general que hace de representante oficial de la reina en el país. ¿Cómo seguirá este conflicto? Y dicen que esto recién empieza. Las comunidades indígenas van a destinar más recursos a estas investigaciones y no tienen dudas de que seguirán apareciendo fosas con cadáveres. Mientras tanto, una parte de la población canadiense seguirá reclamando por la verdad, una herida que sigue abierta. Música Música Música